Con el objetivo de preservar y cuidar los océanos, el gobierno de Chile junto al príncipe Alberto II de Mónaco dieron a conocer durante la conferencia de las partes COP25 el lanzamiento de la plataforma Soluciones para el Océano. Esta plataforma digital está basada en estudios científicos y busca generar un espacio de confluencia entre la comunidad de especialistas océano-clima. Esta página web reunirá información para incluir al océano dentro de las contribuciones nacionales determinadas, las cuales son compromisos que los países miembros de la conferencia de las partes COP21 han aportado voluntariamente tras la firma del Acuerdo de París para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Además, este recurso digital recopilará las principales herramientas y metodologías para incluir al océano en las contribuciones nacionales determinadas y en otras políticas climáticas. Soluciones para el Océano se lanzará en junio durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!